... Adoro las pijas de mi ciudad Su aroma es tan distinto Uno se esfuerza en la durión Y el secreto de sus besos Su estilo de vida tan convencional Me produce tanta envidia Incluso el más típico poder apreciar La belleza de las cosas simples Va rompiendo los corazones En sus coches de tres millones Te lo cambio por amor Te lo cambio 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 Tu amor El dinero ¿Cuántas veces disfruta al verlas bailar Esos ritmos latinos? Las sevillanas con esfuerzo aprendidas Para no ser menos No es solo la ropa que pueden comprar Brillan por sí mismas Y cuando en buen tiempo las viste mi estrella Corta de la viento No conozco a quien se resiste A su sonrisa de dentista Te lo cambio por amor Te lo cambio Te lo cambio por amor Te lo cambio Te lo cambio por amor Te lo cambio por amor El dinero que tu padre te dejó Las chicas modernas Seguen las piernas Las chicas del barrio Levantan las manos Las chicas modernas Seguen las piernas Las chicas modernas Las chicas modernas Seguen las piernas ¡Gracias!